Hola, hola amantes del OpenSoul. Les habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y OpenSoul y Drymeca.com trayéndoles una nueva emisión de noticias de código abierto, Geneulinus, tecnología, hardware, videojuegos y mucho, mucho más. Ya es martes 16 de agosto. Este mes va a millón. Y esta emisión de noticias te la traigo desde este equipo que es Ubuntu Woodgate 2204.1 LTS. Bien, Felipe García, bienvenido. Bienvenido a esta emisión de noticias. Espero que estés disfrutando de este día, donde quiera que estés en este momento. Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a ver qué noticias tenemos este martes 16. Y comenzamos con una muy buena noticia. Rubén Chiesa, bienvenido, bienvenido. Él nos dice, buenos y frescos días. Aquí está haciendo un agradable clima hoy. 11 grados. Muy bien, muy bien. Bueno, comenzamos con una muy buena noticia. Y es que ya está disponible la beta de Genom 43. Esta beta básicamente nos va a permitir probar los avances, todo lo nuevo que va a llegar y, por supuesto, ayudar a corregir uno que otro problema. Es una beta, no está pensado para nuestro día a día, pero igual les ayuda bastante a la comunidad si la probamos y así podemos reportar uno que otro error que podamos encontrar. Bien, esta Genom 43, les recuerdo que si todo va bien, debe ser liberada en septiembre 21. Bien, bueno, a ver, sí, septiembre 21 debe ser liberada oficialmente. Bien, vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es que el día de ayer, 15 de agosto, se cumplieron 25 años del nacimiento de este escritorio Genom. Bien, es decir que están celebrando la comunidad de Genom sus 25 años, sus primeros 25 años. Qué bien, cómo pasa el tiempo, ¿no? Qué bueno, qué bueno, y bueno, en esta página, pues para celebrar esta página llamada happybirdaygenom.org encontramos bastante información sobre la historia de este escritorio nacido el 15 de 1997, 15 de agosto del 97, ¿bien? Y tenemos varias capturas, ¿no? De cómo se veía las primeras celebraciones, por ejemplo, el evento del 2000 en París, ¿bien? Muchas imágenes de cómo fue evolucionando Genom, los eventos, las presentaciones, etcétera, etcétera. Qué bien, me encanta este ponqué, se ve genial, se ve chévere. Miren, aquí con mariachis, qué bueno, qué chévere. Y este fue en el 2022 en Guadalajara, México. Qué bien, qué bien. Y bueno, si bajamos mucho más, vemos más fotos, más capturas. Eso sí, parece que los muchachos de Genom como que comen bien, ¿no? Eso, en todas las fotos salen comiendo. Qué bien, qué bien. Pero bueno, cualquier excusa es buena para celebrar, ¿no? Muchas imágenes de la comunidad. Qué bueno. Globos. Chévere, chévere. Qué bien, qué bien. Bien. Vámonos a la siguiente noticia. Y hablando de celebraciones, otra comunidad que está celebrando es Debian. Debian acaba de cumplir 29 años. Hoy, 16 de agosto, se cumplen 29 años del inicio de esta distribución pionera, de esta distribución madre. Y qué bueno, qué bueno. Hoy están celebrando la comunidad de Debian. Un gran saludo a todos los Debianitas, que hoy es un gran día para ellos. Bien. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es que Google acaba de liberar Android en su versión 13. Eso sí, los primeros en recibir esta nueva versión serán los teléfonos de Google, los Google Pixel. Bien. Y bueno, ya está disponible, al menos para los teléfonos Pixel de Android, esta nueva versión, la Android 13. Bien. Que viene, por supuesto, con cambios en la parte de notificaciones. Ahora vamos a necesitar habilitar permisos a las aplicaciones para que nos muestren notificaciones. Esto me parece chévere porque muchas veces nos bombardean las aplicaciones con notificaciones que realmente no necesitamos o no queremos. Ahora vamos a poderlas deshabilitar de una forma mucho más sencilla. También vamos a poder activar por aplicaciones el idioma en que queremos ver esa aplicación. Bueno, esto me parece chévere. Bien. Porque, pues, vamos a poder tener un control sobre el idioma de esas aplicaciones. Bien. Y bueno, la parte también de controles de medios, reproducción de medios, etcétera, etcétera. Bien. Ya está disponible Android 13. Vámonos a la siguiente noticia. Y KDE Plasma, el escritorio que evoluciona semana a semana, acaba de liberar su KDE Frameworks. Ya está disponible KDE Frameworks en la versión 5.97.0. Esta KDE Framework, pues, actualiza una buena cantidad de aplicaciones. Bien. Y ya está disponible para su descarga. Si utilizas una Distro Rolling con KDE Plasma, seguramente ya te debe estar llegando esta actualización. Bien. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es sobre LZ4. LZ4 que hacía ya un buen tiempo que no escuchábamos de ella. Este algoritmo de compresión ahora tiene una nueva versión. La versión 1.9.4 que mejora entre un 20 y un 70% su rendimiento. Es decir, su velocidad para algunas CPUs y configuración. Perdón. Bien. Esta nueva versión ya está disponible. Está hosteada en GitHub. Y si la tienes instalada en tu distribución en Eulinus, lo más seguro es que en los próximos días te debe llegar una actualización con esta nueva versión que mejora bastante el rendimiento. Bien. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es sobre Dipping. Esta distribución extremadamente hermosa que ahora nos da una preview. Es decir, un abre bocas de la futura versión Dipping 23. Bien. Esta Dipping 23 preview. Básicamente es como un adelanto de lo que podemos esperar cuando sea liberada finalmente de forma estable esta nueva versión. Ahora nos comentan en este Chain Lock, en este artículo de Dipping. Que Dipping ahora va a tener sus propios repositorios. Bien. También está trabajando en tener actualizaciones atómicas. Al tener una actualización atómica. En caso dado de que haya un problema, instalando una actualización, se va a poder hacer rollback. Es decir, se va a poder devolver esa actualización. Y vas a poder continuar utilizando Dipping sin los problemas de que dañes algo. Que te deje de funcionar algo. Bien. Se ve interesante. Bueno. Hay nuevos fondos de pantalla. Como les comentaba, ahora va a tener nuevos repositorios. Viene con un kernel 5.18. Entre otras características. Bien. Ya disponible. O al menos se comienza a hablar de esta Dipping 23. Ahora en modo preview. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es sobre videojuegos. Y es que ya oficialmente llegó Dragon Ball Super a Fortnite. Sí. El videojuego de Epic. Ahora cuenta con la colaboración de Dragon Ball Super. Y se ve bastante interesante. Se ve bastante chévere. Bien. Aquí tenemos un video. Me disculparán. No le voy a poner sonido. Para que cuando lo suba al hermano rojo. No dé problemas el algoritmo. Aquí vemos a Goku. A Bulma. A Vegeta. Que bien. Que bien. A mí. Yo me declaro fan de esta serie. Aunque hace un buen tiempo que no veo los capítulos. Pero bueno. Es una genial saga. Y ahora pues la vamos a poder encontrar en Fortnite. Aquí tenemos también pues otro video. De promoción de Dragon Ball. Y es que van a ver varias actividades en Fortnite. Que tienen que ver con. Ah. Es el mismo video. Bueno. Van a ver varias actividades. Por supuesto. Se van a poder. Tener diferentes skins. De Goku. De Vegeta. También vamos a poder ver capítulos. De Dragon Ball Super. Bien. Algo que me parece chévere. Es que va a haber una actividad. Para buscar las esferas del dragón. Bien. Que bien. Que bien. Y bueno. Aquí también vamos a encontrar a Bulma. A Bulma. Perdón. En la Kame House. Bien. Así es como se van a poder ver los capítulos. De Dragon Ball. Bien. Y que chévere. Que chévere. Esta colaboración. De Dragon Ball con Fortnite. Diego Bajo Cero. Bienvenido. Bienvenido a esta emisión de noticias. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia. Es una curiosidad. Y también pues. Tiene que ver con videojuegos. Bien. Resulta que una hacker. Hackeó. Un tractor. De John Deere. Y ejecutó Doom. En la computadora. De estos tractores. Bien. Esto se ve interesante. Y a la vez. A la vez. Da de que pensar. Da de que hablar. Porque. Bueno. Según la noticia. No conocía. Que esta compañía. De tractores. John Deere. Tiene acceso remoto. A las computadoras. De estos tractores. Bien. Y en caso dado. Puede. En cierta forma. Puede bloquear. Características. De estos tractores. Esta. Esta hacker. Pues. Lo expuso. Y. De paso. Pues probó. El acceso. Mostrando. Aquí tenemos. Una captura. De. Doom. En la computadora. Del tractor. De este tractor. John Deere. Miren. Y hasta. Hasta cambió. Un poco. Doom. No. Porque se alcanzan. A ver como unas. Bueno. Se alcanzan. A ver como unas ovejas. No. Curioso. Curioso. Bueno. Es como un mapa. Totalmente diferente. No. No. No recuerdo. Ese mapa. Es como en una granja. Con los monstruos. Pues. Y. Bueno. Parece que. El personaje. Realmente. Va como en un tractor. Realmente. Es decir. Es un mod. Parece. Aquí nos dice. Jugando Doom. En un tractor. John Deere. Bien. Interesante. Miren. Aquí tenemos unas capturas. Como se ve. Etcétera. Etcétera. Y bueno. Ahí está. Ahí está. Ni los. Ni los tractores. Se salvan. De ejecutar. Doom. Directamente. Curioso. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia. Es una excelente noticia. Para los que tengan. Un portátil. ARM. Lenovo Yoga. C630. Snapdragon. Este portátil. Que no es un portátil. De última generación. Ya tiene unos cuantos años. Bueno. Es del 2019. Básicamente. Este portátil. Ahora. Se le están actualizando. Los drivers. Con el kernel. Que está en desarrollo. En este momento. El kernel 6.0. Y va a tener. Mucho mejor soporte. Si le quieres. Colocar. Geneulinus. Es decir. Cuando. Se habla de ARM. Ya. No solamente. Es sobre. Los M1. De Apple. O los M2. También. Por ejemplo. Este Lenovo Yoga. Ahora. Lo vas a poder utilizar. Mucho mejor. Pues. Es un equipo. Ya. De unos cuantos años. Y colocándole. Geneulinus. Pues. Va a ejecutar. Mucho mejor. Que ese Windows 10. Que trae. Ese equipo. Bien. Vámonos. A la siguiente noticia. Y la siguiente noticia. Es de. La comunidad. De Fedora. Que está pidiendo. De tu colaboración. De tu ayuda. Para. En estos días. Probar. Un kernel 5.19. Bien. Si quieres. Apoyar a la comunidad. Si eres un usuario. De Fedora. Te voy a compartir. Aquí. En el chat. Este enlace. Para que. Colabores. Para que ayudes. Probando un kernel 5.19. Y así. Lo liberen. Oficialmente. Para la comunidad. De Fedora. Esta prueba. Va desde. El 14. El pasado día. Este mes de agosto. Hasta el próximo. 21. Este mes. De agosto. Bien. Aquí. Vas a encontrar. Toda la información. De cómo unirte. A la. Comunidad. A probar. Este kernel. 5.19. Bien. Con eso. Vamos llegando. Al final. De esta emisión. De noticias. Espero. Que les haya gustado. Se hayan divertido. Y sobre todo. Se sigan cuidando. Recuerden. Que hoy es martes. Open Source. En vuestro canal. Open Source. El canal de Drymeca. Los espero. A las 2 de la tarde. Hora de Colombia. Para un nuevo directo. En mi canal de YouTube. Y mañana. A la misma hora. 8 y media. Hora de la mañana. Para una nueva emisión. De noticias. Chao muchachos. Chao chao. Y nos vemos en internet.